A pesar de la brevedad de su exposición, supongo que ha quedado claro y estaréis de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho de la última hora, ¿no? De ese carácter de tiende, de protesta, de denuncia. Marisa Pascual Mantero sería la siguiente dama que debería de subir, pero me parece que tampoco está, ¿verdad? A que sí que tenemos aquí, recibió un nombre propio, es a nuestra querida amiga Encarnación Gómez Sánchez. Ella es una valenciana de Fonda Bajiller, por lo tanto, es paisada de nuestro, para algunos, general Vicente Rojo. Tiene la fortuna de desarrollar su vida laboral en algo que, como por ello, siente verdadera vocación, con una dedicción tan encomiable como es la primera educación y la preparación de los hijos. Es además una mujer hiperactiva que le hace estar siempre en marcha en su ciudad y en la brecha, preparando y organizando eventos deportivos, de los más que los indeportivos también. También es colaboradora en la puesta en escena de la obra de Juan Tenorio, que nuestro Ateneo lleva a cabo aquí, en este mismo saludo. Ya, podéis imaginaros que es también miembro, que no miembro, de nuestra asociación y de nuestro Ateneo. Por ello, nuestro Ateneo está muy contento. Algunos tuvieron la suerte de estar con ella en Fonda Bajiller, en la presentación de su primer libro de poesía en el norte de mis arabianos. Ha participado también en otros números de algo que decir, no es este el primero. Es, por lo tanto, una autora polivalente que lo mismo escribe en narraciones que poemas, pero siempre con el corazón, otro todo aseguran más que votar. Con nosotros, encarna Gómez Sánchez. Muchas gracias, Tino, por la presentación. Yo, en esta edición, he participado, siempre participo en poesía, pero esta vez he participado en narraciones. Voy a leer un pequeño extracto para introducirlo en la historia, para que vean que la gente sencilla, la gente humilde, también puede llegar a ser importante. Esto lo descubrirán cuando lleguen al final de la historia. Ahora les leeré un poquito sobre mí. Pasad hacia adentro, tomad asientos. Nos sentamos todos asustados, como si fuéramos unos novatos, en el trabajo. El caso es que esta reacción era diaria, pero no nos hacíamos la idea a esa hora de la mañana. Empezó a repartir borradores de las posibles noticias del día. Carlos, tú cubrirás las manifestaciones delante del Ministerio de Agricultura. Los agricultores murcianos no están de acuerdo con el precio de los establecidos para la fruta y organizas de la Vuelta Murciana. Diego, quiero que cubras el reportaje sobre el niño que murió a hacer sobredosis en el Bajo Parabanchero. Creo que su madre trabaja en un club de alterne, llamado La Baza Salvaje. Pero, director, nada, hoy tú a los barrios bajos. Noelia, a ver si puedes acercarte al desfile de moda para esta primavera, que van a mostrar los nuevos diseñadores. Jorge, vete tú con ella y saca buenas fotos. Que se vean los detalles y no pierdas de vista a los personajes famosos que acuden al evento. Bueno, ya está todo por hoy. Jefe, que a mí no me da nada. Candela, tú estás empezando. Lo tuyo es ver, oír y callar. Pero, hombre, aunque sea un tema de segunda o tercera es línea. Está bien. Hoy un reportaje que no le quiere cubrir nadie. Es sobre el tema de una mujer comunista y revolucionaria. Lo cierto es que yo tampoco le he dado mucha importancia. Me lo pasaron unos compañeros. Por no meterse ellos en el fango. Ya sabes cómo está el asunto político en estos momentos. No importa, yo lo cubriré. Cualquier cosa es mejor que quedarme aquí sentada y llevando papeles de aquí para allá. Candela cogió su grabadora, una cámara que ya nadie usaba y se fue. Pero antes llamó a la puerta del director. Perdone, ¿otra vez tú? Solo quería preguntarte por dónde empiezo. Querida mía, cuando estuviste en la carrera, ¿no te explicaron que los periodistas se buscan la vida cada uno como puede? Está bien. He oído que esta mujer vive en el barrio de Lavapiés. Ahora a traerme la noticia. Limpia de polvo y paja. No tengas prisa. No la sacaré en la edición de hoy. Y supongo que la de mañana tampoco está clara. El director se lo dejó caer así, haciendo de ver que aquello era para que se entretuviera. Pero aunque nunca se iba a publicar, Candela, como buena católica, cuando salió de la redacción, hizo la señal de la cruz sobre su frente y su corazón. Y se dijo a sí misma, Candela, tú puedes y lo debes de hacer. Déjalo a todos con la voz abierta. Será el turno ahora de Esperanza Jimena Fernández. Pues, en su lugar, subirá o subiría María Dolores Hernández. María Dolores, con su permiso, en su vida laboral se dedica al colegio. Pero, al margen de esto, tiene un extenso currículo artístico y cultural. Podemos citar, desde sus estudios en lenguas, como el valenciano o el inglés, pasando por dibujo y pintura, y acabando por banzo al local. Su calidad literaria está avalada por un sinnúmero de galardones, a nivel nacional, que ha recibido de sus trabajos y también el hecho de ser miembro del jurado de algún concurso internacional. En este caso, participa en algo que decir con narraciones como la inocencia muerta o el futuro de todos. Por favor, María Dolores. Buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí. Y, sobre todo, quiero dar las gracias al Ateneo Republicano Blas Cubáñe por acogerme como un miembro más. No soy la última mona, ¿no? Y, nada, muy agradecida. El relato que les voy a leer, lo ensombró un poquito, noticia del monstruo este que hubo en Oslo, Estocolmo, no recuerdo lo exagerente de dónde. Pero fue una noticia que salió en la radio y en la prensa, sobre un caso de Mallorca, que era un padre que rompió la dor de las hijas. Y allá voy. Sin responder, se quitó las gafas de sol. ¿Quién le ha hecho eso? ¿Su marido o pareja? No, no señor, mi padre. Nombre del supuesto agresor, dirección. Él se llama Antonio Rodríguez Marc Villar. La dirección, la misma que la niña. Vivo en su casa. ¿Cuántas personas conviven en la casa? Cinco, contándole a él. Con los demás miembros, también tiene una actitud violenta. Con todas, soy la mayor y la única que le planto caral. Por eso estoy aquí. Vengo también por ellas. Son frecuentes los supuestos malos tratos, de supuestos nada, sobre todo si nos resistimos a sus deseos, que son órdenes. Durante la semana nos deja tranquilas, se apaña con mi madre. Pero el fin de semana, sobre todo el viernes, que sale a cenar con los del fútbol y después dan de copas, cuando llega a casa, manda a mi madre a la cama y nos espera cada vez a una. Nos dice que nos quedemos un ratito, que van a hacer algo que nos gusta en la tele. Y no valen excusas. Se pone violento y hay para todas. ¿Pero cómo consienten eso? ¿Y su madre? Mi madre hace como que no ve ni sabe nada. ¿Desde cuándo sucede esto? Preguntó el policía mientras tomaba unos apuntes en un blog. Hace ya muchos años. No había tomado mi primera comuna. Una noche estaba bañándome mi madre y él estaba allí. Lo hacía siempre. Decía que disfrutaba con el baño de su niña. Mandó a mi madre a hacer la cena y le dijo. Ándale, que hoy se te echo un poco tarde. Yo terminaré con el baño de la niña. Mi madre se fue a la cocina a ser rechista. Él volvió a enjabonarme, jugar conmigo, toquetearme hasta desnudarse y meterse en la bañera. Yo lo contemplaba tónica, mientras le repetía. ¿Tú quieres mucho a papá, verdad? ¿Quieres mucho a papá? Nunca le he visto así. Excitado, doloroso. Desde entonces, los viernes me bañaba él. Hasta que mi hermana Rita cumplió los siete años. Nos turnábamos el baño del viernes. Después, la pequeña, cuando cumplió años, siguió con el humor ritual. Con tres, la carga de la magia goberna. En la otra parte de la mesa, la gente, con los oídos atentos y la mirada tónica, casi incrédula, comentó. Pero su madre, ¿no puede ser que no sospechase nada? Hicimos un pacto, no decir nada a mamá. El resto de la semana, por nosotros, era cariñoso, complaciente, un padre ejemplado. No así con mi madre, la frase más amable era bocachicha, simplona y, según el día, todo lo que le guía la boca. Ella se hacía la sorda y seguía con lo que estaba haciendo. Gracias.